En las instalaciones de la clínica María Ángel de Tuluá, falleció un hombre que fue víctima de un atentado en el barrio San Vicente en Andalucía. Se trata de Jonathan Jesús Murillo Duque, de 24 años de edad, atacado por desconocidos en la carrera tercera con calle Octava, hacia las 9 y 30 pm de este jueves. Por ese barrio se escuchan unos disparos, llaman a la patrulla, la patrulla reacciona. Cuando llegan al lugar de los hechos, ven a un joven, el cual presenta unas heridas por arma de fuego, es trasladado al hospital de Andalucía, donde recibe las primeras atenciones. En ese momento llega la patrulla, cordona la zona y otra patrulla se dirige al hospital. De acuerdo a la gravedad de sus heridas, el joven es trasladado hasta el hospital María Ángel, aquí en Tuluá, donde recibe la primera atención, pero lamentablemente después de 45 minutos fallece. ¿Quién era este hombre? Era el joven, se llamaba Jonathan Fernando Murillo Duque, de 24 años, de Andalucía. De acuerdo a la información le decían alias Coco. Los móviles autores de este crimen son materia de investigación para las autoridades del segundo distrito de policía en sede de Tuluá.